A ver, Poduji, usted me trajo algo, ¿no? A propósito de lo que está sucediendo en Viña, los socavones, porque fíjate, conversaba con Poduji día en la tarde y me decía, le pregunto, la gente que va a vivir a esos departamentos, estos socavones, que algunos dicen que hay en todas partes, ¿no? Estos departamentos pueden ceder, ¿cierto? A ver, pero antes teníamos un dron, no sé si... A ver, ¿tiene un dron? ¿Qué tiene? ¿Tiene un dron? A ver, ¿cómo el dron? Ya, mire, es que yo quiero mostrar lo que ocurrió acá. Esta es la situación del socavón, permiso, ¿eh? El socavón se metió acá en el edificio. Este es el edificio Euromarina, 2, y abajo está la Eurovista. Entonces, lo que pasa acá, y hace rato que está, es que la carga de ocupación que tiene esta quebrada... Son grandes esos edificios. Son enormes, son enormes. Tenemos 42 torres en un santuario dunar con una red de colectores básicos que está colapsada. Entonces, lo que ocurre acá es que, como está colapsada, los ductos empiezan a fichar, igual que un cuerpo humano, revientan, el agua sale y socava. Ahora, en este socavamiento no se comprometió la estructura del edificio. Pero si tenemos otro, se puede comprometer... Miren la magnitud del socavamiento, 30 metros. ¿Quién aprobó el permiso de obra y se hicieron? ¿No se hicieron los estudios de impacto ambiental? ¿El de alcantarillado? ¿El DOM, no? Esto, acá tenemos tres problemas. Primero, el plan regulador permitió esto en el año 2002. ¿Qué era la alcaldesa? Reginato, creo que era. Ah. Ay, mamita. Oiga, sí. Se me perdió la billetera. ¿Sabes una cosa? No me meto el problema. ¿Sabes lo que pasa? Es que, la gracia mía, que costó voy de independiente. Así que, no me saque la UDI, si quiere, me pego. No, no, pero es que... Hay gente de la UDI, hay gente de la UDI que es buena, hay gente independiente como Carlos Rojas. Por ejemplo, como Carlitos Work, que yo lo quiero tanto y... Pero vamos al grano. Ya, pero vamos al grano. Acá hay, primero, un plan regulador del año 2002 que no se actualizó. Segundo, una red de colectores diseñada por el Servio y el MOP, que no se dimensionó para esta carga y que tampoco está actualizada. Y ahí tiene responsabilidad la alcaldesa Ripamonte. Y tercero, este plan regulador debiera haberse congelado con el aluvión anterior. ¿Qué es congelado? Congelar significa que usted... El plan regulador del 2002. 2002, que permite torres de 21 y 30 pisos. No, parece Dubái, pero... Pero mire, en este sitio se puede construir una torre hoy día. Hoy día, Claudia. Ahí, acá. Acá, acá, acá. Acá se puede hacer una torre. Pero si tiene norma. Entonces, ¿qué es lo que debe haber hecho la alcaldesa? Al tiro. Es haber congelado el plan regulador, detener todos los permisos... No me construye nada más. Y poner restricciones acá, modificarlo. Esto es una construcción... Esto lo están poniendo los vecinos y los, digamos, propietarios para evitar la luz. Porque, ¿qué pasa? Abajo de esto, había gente que estaba básicamente en su pieza cuando empezó a sentir el ruido. Y una avalancha de lodo les hundió los autos, los tapos. Esto es muy dramático. Nosotros tenemos hoy día, si tú sumamos acá, alrededor de 7.000 familias que están aterradas por lo que va a pasar. ¿Ya? Y tuvieron que desalojarlo. Y tuvieron que desalojarlo. ¿Usted quiere decir algo? Una pregunta, sí. Iván, ¿este edificio se hizo antes o después del otro que casi también tiene el problema? Se hizo antes, esos son contemporáneos. Ya. Pero, ¿cuál es el problema acá? Cuando fue el otro aluvión, se detectó que había filtraciones en los colectores. Se dijo, autoridad, revise todos los colectores. Hay que hacer un colector interceptor, que es como un bypass. Igual que uno tiene una reteria tapada, un bypass para que el agua no cargue los colectores que existen. Eso es que dos, dos, claro. ¿Ya? No se hizo nada. Y hoy día, la alcaldesa dice que es normal que los colectores se salgan. No, no es normal, la alcaldesa Ripa Monti. No es normal. ¿Ya? Y por eso lo invitamos a 90 días. Esa es una pregunta. A ver, si usted fuera alcalde, ¿qué haría con toda esta zona? Con todos estos edificios, estas construcciones, la obra de construcción. Decreto alcaldicio, congelan todos los permisos, actualización del plan regulador, definición de zonas de riesgo y restricción, porque no cabe un edificio más acá. A ver, repítemelo más lento, Pogge, a ver. A las dos, además. Decreto alcaldicio, se congelan los permisos, ni un permiso más, se modifica el plan regulador, tenemos tres meses a hacerlo, prorrogarlo un año, para restringir cualquier edificación y definir zonas de riesgo, que ya no están, y zonas de mitigación. Primera medida. Segundo, inmediatamente un escaneo de todos los sistemas de colectores y el diseño ya con la DOH y el Servio de un colector interceptor que pase por la avenida Las Perlas, que es la que está abajo, y que pase por el Uchaz. Me dicen que el 2012 el alcalde era Caplan, Jorge Caplan, ¿no? El doctor. El doctor Caplan. Sí, el doctor Caplan. Tiene razón. Lo que pasa es que ahí se hizo la aprobación del plan regulador y después vino el alcalde Sarginato, que estuvo varios periodos, y yo le digo una cosa, Gonzalo. Hoy día los vecinos están en una incertidumbre completa. Yo fui para allá, están aterrados, no saben si su edificio se va a caer. Han puesto todos sus ahorros ahí, pagan contribuciones carísimas. Ah, y le siguen cobrando contribuciones. Por supuesto que sí. Es un escándalo. Pero, al produjo, usted me dice que así le están cobrando. Pero, pero, ¿usted cree que no le va a cobrar? Si el fisco no perdona. Sí, pero... Oiga, pero si quiere vamos al mapa, porque... A ver, tiene un mapa. A ver, póngame el mapa, a ver. Después vamos un poquito con los candidatos alcalde. Es que aquí quiero resumir, estos mapas los estamos haciendo en muchos barrios. Este es Reñaca Abajo, y la gente de Reñaca Abajo me dice en unos sentidos parte de Reñaca. ¿Y cuáles son los problemas que tienen? Miren los problemas que hay en Reñaca Abajo ahora. Acá están los socavones. Ya, esta es la avenida Costera. ¿Sabes lo que son estos puntos rojos? No. Pavimento deteriorado, veredas destruidas, graffiti. Tenemos acá un lugar que se llamaba El Anastasia, que era un lugar emblemático de Reñaca, donde me tocó ver tocar a la ley con Andrés Bob. Era un lugar, hoy día es una ruina impresentable y grafiteada, peor aún. Mire esto. Todo esto es rojo. Es el estero. Ah, no, es el chiquero. No, pero escucha, es peor. El estero por crecimiento de las tomas, todas las tomas están desaguando, las aguas hervidas, las quebradas. Ay, no. Y la Playa Enche es un estudio que hay coliformes fecales en el estero de Reñaca. Hay basura, coliformes fecales, hay zonas sin iluminación. Esto es la calle Los Chercanes, que no está pavimentada, entonces inunda entera. Reñaca además tienen automotoras sin permiso, discotecas sin permiso. Mire Gonzalo, Reñaca era y tiene que ser y tiene que volver a ser el barrio turístico por excelencia. Y lo que tenemos que hacer entonces es arreglar estos problemas, pero primero hay que identificarlos y comprometerse con los vecinos con fecha. El plan regulador de Viña Reñaca contempla estas zonas de riesgo porque pareciera que no están las zonas de riesgo de dibujar. Lo que es muy, sería extremadamente grave, no solamente las que están al borde de la costa, sino también las que están arriba que después se incendian, que es el otro problema que hubo, ¿no? Le digo una cosa, el plan regulador no contempla ningunas zonas de riesgo, salvo la remoción que es enquebrada. No tiene riesgo por incendio, no tiene riesgo por esta inundación. Entonces la verdad es que hay que mucha pegada Gonzalo y lo que nosotros necesitamos hacer es partir. Pero para eso, identificar, para quién le voy a contar todos los problemas que hay acá. Mire, los vecinos nos alegan en el centro de Reñaca. Tráfico de drogas, cuida horas de auto que amenazan. La producción, le quiero recordar que sigamos llamando a la gente que trabaja con Magdalena Ripamonte para gestionar su visita al Estudio Sin Filtro para debatir con Ian Puduque. Le quiero abrir un poquito la pregunta a los candidatos a alcaldes. Carla, ¿tú tienes identificadas más o menos las problemáticas que tiene Puente Alto y dónde hay que empezar a trabajar de manera urgente? Sí, por supuesto que sí. Puente Alto es un pequeño Chile y la verdad es que hay un desafío gigantesco de diferentes tipos porque tenemos sectores que son más de clase media y sectores profundamente vulnerables. Hay un sector muy importante en la comuna que es el sector de Bajos de Mena, donde hay que hacer un esfuerzo muy importante. Incluso con Iván iniciamos un trabajo para ver cómo llegamos de una u otra forma ciudad a este padacito de Puente Alto que le falta ciudad. Le falta infraestructura en su centro cívico, le falta polideportivos, centros culturales. El parque Juan Pablo II, que es un tremendo parque, precioso. Le falta efectivamente dar un paso más para poder llevar mayor desarrollo a la comuna.